O Madrid 2024, o 2028, o 2032 ¡Tratad de arrancarlo, por Dios! Y si lo dejamos para 2040 ¡No con su puta madre! Que como es Madrid Está llena de vida por todos los lados ¡Madrid, escucha! ¡Esta es tu lucha! Es una ciudad muy alegre que contagia esa alegría a todo lo que pasa por aquí ¡Está muy caldeado! ¡La policía está cargando! Madrid es muy moderna con unos transportes que hacen que todo esté más cerca de lo que parece En menos de cuatro meses los madrileños tienen que asumir una nueva subida del transporte público En Madrid vivimos muchas personas y todas somos diferentes De un sitio o de otro Era un extranjero ilegal Al que le había caducado la tarjeta sanitaria Se le dijo que no se le renovaba la tarjeta No recuerdo ya si era del cáncer o del SIDA Lo bueno es que todas compartimos una misma manera de entender la vida Que es la manera de vivir que nos ofrece Madrid ¡Qué pasa! ¡Que no tenemos casa! Sí que todo esto que disfruto hoy es gracias al esfuerzo de mucha gente En el caso Gürtel actué yo misma de fiscal ¿Cuánto tiempo hay que pasar para que el señor Güemes, que ha sido consejero de Sanidad, no pueda hacer nada en el ámbito sanitario? El señor González ha explicado el asunto de su acto Como dicen mis padres, otra de las cosas buenas que tiene Madrid es que todos se unen cuando comparten una ilusión No hay dinero para nada, pero si para olimpiadas No hay dinero Eso es genial Para nada, pero si para olimpiadas A por ello La mayor parte de Madrid Estas experiencias y mucho más son el corazón y la alma de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!